Cadena 30, la televisión más abierta que nunca. Hola amigos de nuestro día, soy César Peinbert, tu maestro de Feng Shui, y este día, jueves 30, reina el signo zodiacal de la rata de fuego. Recordemos que durante todo el 2015, la rata es el signo mejor aspectado dentro del zodiaco chino. Por lo tanto, es un día favorable para cualquier tipo de actividad, tanto personal, comercial o profesional que tú desees realizar. Así, también recordemos que la rata es el signo que está abriendo sexualidad, por lo tanto, todo lo que tenga que ver con el romance y el matrimonio, es propicio durante el día. Cambios de look, abrir puertas y ventanas en el área del norte, es muy favorable para atraer seres de alta vibración y oportunidades. El tip del día de hoy, te recomiendo que tú coloques música de mantras, para estar trayendo esa buena vibración y esa buena energía que está reinando durante todo el día. Deseo que la luz de todos los Budas te acompañen hoy y siempre. Gracias, gracias, gracias. Hola, soy Marta Figueroa, los invito a que vean nuestro día y a que se suscriban a nuestro canal de YouTube. Hola, soy Marta Figueroa, los invito a que vean nuestro canal de YouTube.